qué tal amigas y amigos bienvenidos a su canal de ideas con luz el día de hoy especialmente para ti amiga hermosa que tienes 40 años la historia de muchas mujeres pero dios siempre está con uno porque vas pasando 45 48 que estás en esa maravillosa etapa de los 40 en donde una mujer florece se reinventa pues qué bonito poder mirarte hacia adentro y decir para esa ropa que me queda con la que me siento cómoda y además que va con mi perfil no entonces el día de hoy vamos a hablar justamente de eso algunas tendencias algunas recomendaciones de cómo vestir a los 40 espero que les guste pónganse cómodas porque comenzamos y consideremos el clima y la estación del año así que vamos a ver primero algunas diferencias que son para mujeres de 40 años en el verano comenzamos amigas con la moda para el verano aquí hay una paleta de colores muy sugerida verdad para esta temporada fresca el color blanco no puede faltar y este tipo de vestiditos así como más vaporosos la verdad que nos dan muchísima frescura están bastante elegantes bastante cómodos casuales este tipo de colores también son muy llamativos para esta temporada aunque hay quienes no recomiendan las minifaldas a los 40 pero bueno cada quien finalmente decide ponerle su sello particular este naranja precioso estas faldas casuales largas tipo lápiz lucen espectaculares y bien aquí toda esta gama de opciones que puedes ver en pantalla en donde vemos pues cómo podemos combinar esas prendas los vestidos playeros con sandalias aquí las rayas también que siempre es una opción que podemos tener nuestro guardarropa nuevamente los estampados tejidos y los blancos que bueno el blanco es especial para el verano también este tipo de vestiditos en color negro cruzados se ven súper espectaculares y por supuesto los estampados playeros frescos con flores con algún tipo de diseño así muy muy de temporada que además estas telas son bastante frescas y sueltecitos la verdad que para aquellas mujeres que no están tan cómodas a lo mejor que tienen unos kilitos de más pues simplemente van a ir súper cómodas por la vida luciendo hermosísimas esto es parte de lo que podemos utilizar las mujeres de 40 años en el verano así que cuál te gusta más todos están increíbles me encanta el verano me encanta cómo podemos decir los colores y la feminidad a flor de piel verdad ahora vamos a ver ahora cómo podemos vernos muy bien a los 40 en invierno que es una etapa bastante bonita bastante elegante y creo que es de mis favoritas amigas hermosas y el invierno es una de las etapas que nos hace lucir bastante elegantes y bonitas claro que sí aquí te presentamos algunas combinaciones que puedes armar completamente tu outfit como te das cuenta los saquitos el algodón las gabardinas este los trajes astres los blazers en combinación con los jeans por ejemplo los espectaculares el detalle de los accesorios un poquito más ligeros más discretos lucen bastante bien los trajes astres el pantalón blanco con un saco como este se ve espectacular hay países en donde hace bastante frillito y bueno pues eso las hace lucir espectaculares esta blusa blanca con mangas abullonadas está espectacular también muy en tendencia y con pantalones de tiro alto arriba al ombligo te cubre muy bien estos vestidos son clásicos verdad entubaditos corte de princesas y corte en nube lucen muy bonito los pantalones de vestir con blusas sueltas que además nos hacen disimular esas llantitas a quienes las tenemos verdad este estos accesorios también lucen muy bien como la mascada que no pasa de moda los botones metálicos los accesorios como el cinto me encantan amigas cuáles está gustando más aprovechen ustedes la oportunidad de cambiar su guardarropa con estos consejos que les estamos brindando y ha llegado la hora de la teletransportación qué tal amigos y amigos para que vayan a ver esta hermosa falda preciosa circulares larga tú la puedes realizar vente a ver este vídeo y te va a encantar regreso contigo qué tal amigas y amigos pues vayan a ver ese vídeo que está padrísimo el poder hacer una falda espectacular como esa pues es una maravilla y se lo pueden hacer poniendo mucha atención a ese vídeo así que los invito para que vayan a verlo y también los invito para que le den like a este vídeo si les está gustando todas las sugerencias que les estamos usando aquí para verlos espectaculares a los 40 también para que se suscriban y puedan compartir este vídeo y si estás suscrito bueno pues te vamos a estar avisando cada vez que subimos un nuevo vídeo para que no te pierdas ningún detalle aquí en ideas con luz que ya sabes que aprendes de tips también aprendes a hacer a confecciones manualidades en general y nos encanta estar siempre contigo así que suscríbete ya interesante una etapa importantísima para los mujeres de 40 es verse casual utilizar jeans para ciertos roles que cumplimos y sentirnos cómodas y bellas así que vamos a ver lo siguiente los pantalones es un elemento que llegó para quedarse en la moda femenina nos hace sentir cómodas desplazarnos muy bien sentirnos seguras y la tendencia es esta que estás viendo son pantalones así tipo vaqueritos amplios verdad también siguen estando en tendencia los que son pegaditos entubados pero creo que ahora más podemos ver los tipos vaqueros que son sueltos que son más amplios y vean las combinaciones que podemos hacer con ellos también los de vestir que son bastante amplios que son tipo palazo pero en telas un poquito más duras se ven increíbles y estas combinaciones de un solo tono se ven maravillosas el este por ejemplo tipo de pantalón que son altos los podemos combinar con colores así más tenues con rayitas con color negro y así los entubaditos es como estos que son como vaqueros se ven súper bonitos vean nada más todas estas opciones que tenemos a todas las mujeres de 40 años que podemos decir espectaculares bonitas vean súper súper padre es cuestión de que busquemos las mejores alternativas estos clásicos que los he visto en zara estos pantalones que llevan como unas pinzas hasta arriba se ven súper bonitos y resaltan muy bien la silueta así que es una excelente opción para combinar pues con diferentes tonalidades de blusas y esos que son bastante amplios como palazos se ven súper súper elegantes hasta con tenis lo podemos utilizar porque es parte de las tendencias que nos hacen sentir muy cómodas y muy femeninas los vestidos es una parte importante de los outfits que debemos de tener todas las mujeres pero a los 40 años en particular que nos favorecen muchísimo como éstos qué tipo de vestidos podemos utilizar bueno pues estas opciones están increíbles si tú tienes un poquito de peso bueno el negro siempre nos va a hacer lucir más delgadas el largo si te sientes más cómoda con licras este con manga o sin manga estas son algunas opciones que tenemos también para las mujeres más delgadas algo más formal estos están increíbles se vean este blanco precioso las mangas abullonadas los solanes ya un poquito más casual sexy coqueto estos están muy muy bonitos el negro los colores que son también estampados el largo están muy muy bonitos de una manga descubierta los tradicionales clásicos estos con holancitos están maravillosos amigas bellas llegamos al final del vídeo muchas gracias porque antes de aquí espero que te hayan gustado todas estas tendencias toma capturas toma fotografías trata de armar esos outfits y tenerlos listos para cuando tengas una ocasión especial que todos los días son especiales recuerda que como nos ven nos tratan las imágenes muy importantes y además como te veis como te vistes como te peinas como te arreglas también es un mensaje para ti si no pon la prueba cuando tú te arreglas bien linda aunque tengas así un poco cabizbaja o el ánimo no te sienten muy bien te sientes importante porque te estás dando ese valor agregado a como nos ven nos tratan bueno pues nos vamos a despedir yo soy su amiga Lucilina Pacheco les mando muchos besos y nos vemos en la próxima de Ideas con Luz ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.